Así me vuelvo contigo, tú mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos que te has son mi canela Loco, así me vuelvo contigo, tú mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos mi nena, sabe al canela Ay, dámelo I like the sex with you after the parties Wanna go, play with your body I wanna stay, I wanna play, I wanna do it Morena, nena, mama, chica, baby, move it Be a lover, be a friend, be a cheater She's the one, I gotta see her Costa Rica, La Habana, Puerto Rico I wanna see I wanna see Damelo, damelo Loco, así me vuelvo contigo, tú mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos mi nena, sabe al canela Damelo, damelo Loco, así me vuelvo contigo, tú mi cariño Así me vuelvo yo Loco, esos besos mi nena, sabe al canela I don't know I like to dream about the things that I show you I'm the one that's going on Tell me when 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!